...tanto fontané que está cumpliendo en el privador. Tenemos la libertad de los pibes que no tienen nada que hacer ahí. El desgano nos ha pegado a todos por igual. Después de tantos años de lucha, se vuelve a repetir esta basura y tienen que estar los pibes donde no les corresponde, donde tendrían que haber funcionarios y parte del gobierno de Aníbal Ibarra que sigue cumpliendo funciones. Bueno, este es el mundo del revés, así que, que nada, nuestro abrazo a todos los pibes que están privados de su libertad cuando no lo deberían. Y feliz que no hay esa patrícia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!